¿Por qué es importante ahorrar y que los más pequeños de casa aprendan a hacerlo? La Superintendencia de Bancos del Ecuador presenta Ahorremos Jugando Había una vez una ciudad con muchos juegos, tiendas de juguetes, música y diversión. Una ciudad ideal para que las más pequeñas y pequeños de casa compartan y se diviertan. Mi pequeño, ¿acabaste tu tarea? Sí, abuelito. Ya la terminé. ¿Vamos a jugar? Sí, mi niño. ¿Pero vamos a tener algunas reglas? La ciudad era mágica. Pero no era tan solo colores y luces. Fue pensada por abuelas y abuelos para que siguiendo un buen ejemplo, sus nietas y nietos crezcan siendo responsables y cumplidos. Por ello, cuando terminaban sus tareas, recibían una estrella. Cuando arreglaban sus juguetes, ¡otra estrella! Siempre que cumplían con sus obligaciones, eran recompensables. Nieto querido, hoy quiero que aprendas la importancia de ahorrar. Que crezcas con ese gran hábito. Así que vamos a llegar a un acuerdo. Cuando hayas conseguido cinco estrellas, recibirás unas moneditas de mi parte. Sí, abuelito. Muchas gracias. Pero, ¿dónde las voy a guardar? En esta alcancía. El abuelo sabía que una vez que su pequeño nieto llenara su alcancía, no solo habría aprendido a ahorrar sus monedas, sino también sabrá que el orden y la responsabilidad son fundamentales a lo largo de la vida. Abuelito, se llenó mi alcancía. Ya no caben más monedas. Estoy muy feliz. Lo lograste, mi pequeño. ¡Felicidades! ¿Quieres romperla y contar cuánto lograste ahorrar? Pensativo el pequeño, abrazó su cerdito y con mucha firmeza le dijo al abuelo, ¡No, abuelito! Por favor, regálame una alcancía vacía. Las voy a ordenar en mi cuarto y cuando tenga tres, completamente llenas, las abrimos. Con satisfacción, el abuelo supo que su nieto había comprendido la lección y llevaría esa enseñanza para siempre. Enseñar a los niños sobre la importancia del ahorro les permitirá convertirse en adultos financieramente responsables. Para más información, accede a www.educacionfinanciera.superbancos.gov.c Facebook, Superintendencia de Bancos Instagram, Superbancos.c Twitter, arroba Superbancos.c Superintendencia de Bancos Aprendiendo Finanzas, construyo mi futuro.